La Lucha Libre que te gusta Está de regreso Sí, regresa la mejor lucha libre Al centro de espectáculo Personal La empresa de lucha libre que representa al estado de Morelos Atención Nacional De lucha libre Lucha libre Lucha libre Presenta En esto 2014 Vimos con todo Espectáculo Luchadores profesionales La comodidad Que tú ya conoces Puro cartel de lujo Puro cartel de lujo En la función estelar Se presentan Electro Camilo Caza Y Fenix Contra Eufórico Destroyer Y Cachorro En la semifinal Rodos contra Rodos Los Jackmaniacos Constante Black Jackman 1 Y Black Jackman 2 Contra los lujos La cual Hechicero Y Raza En el evento especial Cometa Y Falco Contra Rey Tigre Y Poseidón En la lucha preliminar Y Latino Y Santella La profeta Y Mercurio En la final General 40 Pesito Como referes Harry Y Charlie En la conducción Bruno En el centro de espectáculo El Solar La empresa de lucha libre Que representa El estado de Morelos Alianza Nacional De lucha libre Tapo impreso Historiería Sánchez Y producciones internacionales Can Invitar Allá nos vemos Y Número Y Y Y Y Gracias por ver el video.